Música Bienvenidos a Jansal canal, bienvenidos a un nuevo video de este DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy vamos a jugar una misión secundaria, vamos a jugar algo realmente increíble, realmente bonito Y vamos a ir con las habilidades de meditación, ataque llameante, grana ligera, carga máxima Zona de energía, bueno voy a llevar zona de energía, rayo de haz especial y super saiyan blue Vamos a jugar una de las misiones del DLC 10, son difíciles me habéis dicho, así que vamos a empezar por el combate por la tierra En el cual nos enfrentamos al andor de 16, al 18, al super 17, a trunks de gta, a baby y a pan Vamos a ir con personajes, bueno vamos a intentar ir con personajes, pues bueno, pues un poquito respetando las líneas argumentales Entonces si es baby vamos a llevar a Up y yo creo que, a ver, me va a salir pan, me va a salir super 7 Yo creo que debería de ir con Goku super saiyan 4 Así que vamos a ir con nuestros dos personajes, vamos a ver que es lo que nos encontramos Y como siempre, le podéis dar al botón de like para el siguiente capítulo, la siguiente historia Que podría ser realmente brutal Y chicos, es que tenéis que darle, tenéis que darle caña, tenéis que darle alegría, el combate por la tierra Estoy grabando esto antes de empezar el clásico, ya sabéis que a mi el fútbol me encanta Y bueno, vamos a ver que es lo que sale por aquí, porque creo que nos están pegando ya de leches Vale, me están tarjeteando Vale Vale, me han dejado tarjetear Tenemos la ropa nueva de Goku, como ya sabéis No problemo, no problemo, mamen No problemo Yo voy a base de rugidos gigantescos, eh Yo voy a base gente de rugidos gigantescos Me encantan los rugidos gigantescos Me encantan los rugidos gigantescos No sé si os lo he dicho, pero a mi los rugidos gigantescos son lo que más me gusta en este universo, vale Para el siguiente episodio lo más seguro es que la webcam la cambiemos, eh Que guapo está el Super Saiyan Blue Con el traje de Goku Tengo que decir que el Super Saiyan Blue con el traje de Goku Está realmente genial Bien, vamos a llegar hacia arriba a la barrita Yo creo que vamos a poder completar la misión en un tiempo récord Vamos a intentarlo Mayub está ahí, está ahí peleando Mayub Vamos a cargar la energía Si no me hacen daño, pues no puedo Es que si no me hacen daño, gente Qué voy a decir Qué voy a decir si no me hacen nada Vamos a centrarnos un poquito La cuestión para estas misiones es el rugido gigantesco Yo siempre lo digo, rugido gigantesco Juntado a la alma Z del DLC 6 Que fue, mmm, que empieza el experimento Y el Super Saiyan Blue Es realmente brutal Bien, chicos Tengo que hablaros en un vídeo acerca del Super Saiyan Blue El Super Saiyan Blue Evolution Porque no han desaparecido ¿Vale? No han desaparecido Siguen ahí Hay un motivo por el cual siguen ahí Y no os aparece a ustedes en Lo que viene siendo Pues bueno, pues A toda la gente que le ha desaparecido de la consola Es un motivo que no os va a gustar mucho Pero bueno Tengo que decirlo, gente Tengo que decirlo Goku, gente, está a punto de morir, eh Goku, gente, está a punto De hecho, ha muerto De hecho, ha muerto Ha muerto a manos de Super Baby 2 Voy a meter ¿Tú de qué vas, Super Baby 2? Es que el traje de Goku Es brutal Vale, fuera Vale, cerraba el ki Goku, gente, se vuelve a levantar Voy a intentar guardar siempre meditación El mono Vale, the monkey The monkey Ok, it's no problem, man It's no problem, man The monkey, the monkey's the best Oh, man, motherfucker Vale No me ha dado el mono Ah, está truncete ahí Vale, se la ha comido Puede seguir atizándole, eh Fuera Vale, vale Se me pone tonto Eso no es problema Que se me ponga tonto, gente No es problema El problema lo tengo con el monito El problema lo tengo Con el monito Vale, viene Pan Al monito había que detenerle, eh Al monito habría que detenerle, gente Fuera Rugido Vale, no le ha dado a nadie Utada Vale, vale, vale Se pone tonto Se pone tonto Se pone tonto Vale, voy a tener que ir a meditar, eh Esta misión yo no creo que sea muy difícil Fuera Bueno, me ha dado ahí Fuera Operación automática De vida Para no perder la vida Es seguir utilizando Super Saiyan Blue Importante Fuera Vale, se va a poner así Tontito Ahora sí que le hago el rugido Y se va fuera Qué cosa más rara Vale, vale, vale Han utilizado el golpe Pues voy a por Pan, eh, gente Voy a por Pan Que no le doy a Pan Vale, has conseguido equipo Fuera Vamos a intentar recargar el ki Vale, no me ha dado Mira, me lo voy a cargar Con la evasiva Fuera Me la he cargado con la evasiva Es que la evasiva La evasiva es muy brutal Creo que esta misión la hemos hecho en tiempo récord No sé si va a haber alguien más Me encanta meditar Me encanta meditar Con esta misión Me encanta Vale Vamos a ir al espacio Al espacio normalmente suele haber más gente Que Que suele dar problemas En el espacio suele haber más gente Que suele dar Oh my god Problemas Goku Super Saiyan Fuera Los dragones Fuera No quiero darle a alguno ¿Qué le ha pasado a este? Vale, se ha vuelto loco Eso no es bueno para mí, eh Voy a intentar meditar Si me dejan Madre mía Se están cayendo aquí de cosas Vale Hostia, ahora viene el sendrón Bueno, 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 bueno No pasa nada, no pasa nada No, pero no me cortes ahí, tío No me cortes ahí Vale, uno fuera Uno fuera Perfecto, le hemos dado al otro Meditamos No, hombre, que eso está controlado Oh my god Oh my god Está controlado, gente Está controladísimo Te digo yo que está controladísimo Está controladísimo Vale, se vuelve loco Se vuelve loco Se vuelve loco ¿Quién está loco? Se vuelve loco Se vuelve, vuelve loco Se vuelve loco Se vuelve loco Se vuelve loco Se vuelve, vuelve loco Perfecto ¿Ya está? ¡Ah! Pues la hemos completado, tú La hemos completado Y hemos sacado Z Y la hemos completado con 5.59 Es que rugido gigantesco Para mí es brutal esa habilidad Para mí rugido gigantesco Es realmente increíble Yo es que lo recomiendo rugido gigantesco Bien, pues vamos a salir Nos han dado a cabo de volar alrededor del mundo Y nos deberían haber dado una pieza de equipo Porque ponía equipo Pero bueno, nos han dado el alma Las superalmas cuentan como equipo Desde, de hecho, se equipan Dentro de la sección de cambiar equipo Y bueno, Saiyans Hasta aquí el vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 de hoy Me gustaría que os pasaseis Ahora sí que sí Me gustaría que os pasaseis por Lo que viene siendo el El canal de Twitch Me siguieseis Lo tenéis en la descripción Ya sabéis que he subido un vídeo esta tarde Sobre el Dragon Ball Z Kakarot Que me gustaría que vieseis también Es un tráiler Hablo del tráiler de Dragon Ball Z Kakarot Que realmente es increíble Y que creo que os puede gustar Pero tenéis que pasar por el canal Mirar el vídeo anterior Y seguirme en Twitch Porque pronto haremos directos De Dragon Ball Z Kakarot para PC Subiremos vídeos de Dragon Ball Z Kakarot Aquí en el canal Así que os necesito a todos Os necesito con la máxima energía Con el máximo ki Y seguirme en Twitch Realmente sería increíble Misiones secundarias Pues hemos completado algunas Hemos completado la primera Del DLC 10 Para mañana Tendremos guerra y piezas Que bueno Que puede ser Puede ser realmente increíble O no Y nada Saiyans Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Muy importante Porque se vienen muchas cosas Y nada chicos Nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!